Ya llevamos año y medio de pandemia, han sido meses bien difíciles en los que nos hemos visto obligados a cambiar nuestro estilo de vida. Meses en los que el nasobuco se hizo prenda habitual, un tiempo de reclusión y de pérdida de gente querida, familiares, amigos o artistas legendarios como Alberto Álvarez. Sin embargo, se divisa una luz al final del túnel, una luz en forma de pinchazo. De las vacunas cubanas y de la manipulación mediática en torno a ella, estaremos hablando hoy. Esto es CONFILO, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la lista filosa de los acontecimientos. En Cuba, el tratamiento contra la COVID o los gastos por ingreso o aislamiento corren a cuenta del Estado, que es otra forma de decir que todos pagamos por una salud pública y universal. Pero esta es una realidad que a veces damos por sentado y no nos detenemos a pensar en personas que viven y sufren la pandemia en condiciones muy distintas. Acá les dejamos el estremecedor testimonio de una mujer latina en Estados Unidos, cuyas tres semanas en un hospital le dejaron una deuda para toda la vida. Y he notado que sí sigo haciendo mi trabajo como a terminarlo, pero batallo bastante. A cuatro meses de haber contraído el COVID-19 y estar gravemente hospitalizada, la señora Jensi aún continúa luchando contra alguna de las secuelas dejadas por el virus. No puedo respirar a veces normalmente, también me fatigo demasiado. Su esposo Carlos fue uno de los que estuvo ahí a su lado durante esos duros momentos. No nos dejaba ni siquiera de entrar a verla ni nada, obviamente estaba enferma del COVID. Y aunque lo peor ya pasó, dicen, no había pasado ni un mes de haber sido dada de alta cuando la familia Monterrosos recibieron la factura médica y para su sorpresa... Que el hospital les mandó a cobrar 600, 633 mil, dice aquí. Inmediatamente Carlos se puso en contacto con su seguro médico, pero aún así, lo que quedaron debiendo es una suma muy grande, dicen. El balance que el hospital me está cobrando a mí son 250 mil, 249 mil para... Son como 250 mil ya, si hacemos números redondos. Una suma que ni naciendo nacer dice, la podrá pagar. Yo hice la cuenta, vamos a suponer que puedo pagar 100 dólares cada mes. Hacemos la lucha y ponemos 100 dólares cada mes, son 200 años para pagar un cuarto de millón de dólares. Y si pagara el doble, vamos a decir que pudiera pagar 200, estamos hablando de 100 años para poder pagar eso. Desesperado por llegar a un acuerdo y evitar que su cuenta caiga en colecciones, Carlos ha tocado varias puertas, incluso dice, solicitó ayuda del Medicare, pero... Como pareja, nosotros hicimos 10 mil dólares más de lo que se considera la poverty level y nos descalificaron. Una ayuda que se les ha negado en un momento que más la necesitan. Porque nunca le hemos prestado al Estado, al gobierno, ni al Estado, ni nada. Ni cuando nacieron mis niños nunca presté ayuda de ninguna clase. Ahora es cuando necesito una ayuda. Pero no solo han sido el tratamiento y la prevención contra el coronavirus las prioridades de nuestro sistema de salud. Tres vacunas y dos candidatos vacunales son los frutos más recientes de esa economía del conocimiento que, según Agustín Laje, haya en el socialismo una condición de desarrollo. Y como cualquier logro socialista, ha sido blanco de falacias, burlas, burlas poco elaboradas realmente, y tergiversación de todo tipo. Desde la impúdica mentira de que la soberana era un Sputnik bajo camuflaje, hasta la abyecta postura de negar, sin datos de referencia y con absoluta irresponsabilidad, la eficacia de nuestra vacuna. Cualquier mentecato con datos móviles puede arrogarse el derecho de poner en tela de juicio el trabajo de tantos y tan talentosos científicos y profesionales de la salud en Cuba. Y nótense que en este programa no solo ponemos memes comunistas. Somos así de inclusivos. Desde hace algunos días, la campaña contra las vacunas ha tenido un nuevo auge. Pero primero, hagamos una pequeña cronología que nos va a permitir entender mejor el contexto actual. El pasado lunes, en la Mesa Redonda, autoridades cubanas dieron a la población muy buenas noticias. El impacto favorable de nuestras vacunas, el logro inusitado de una vacuna pediátrica y, por si fuera poco, el presidente de Biocuba Pharma afirmó que ya existen varios países interesados en este logro tremendo de nuestra pequeña isla. Para muestra, un botón. Hace par de días, la vacuna Abdala recibió una opinión técnica favorable para su uso de emergencia en México. Una contra COVID-19, Abdala, desarrollada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, recibió una opinión técnica favorable por parte del Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para Uso de Emergencia. Esta opinión favorable representa un avance en los procesos de aprobación necesarios para el cumplimiento de los requisitos de calidad, seguridad y eficacia indispensables al considerar un producto, según un comunicado de la COFEPRIS. Indicó además que el siguiente paso consiste en el sometimiento de expedientes por parte de la farmacéutica, los cuales serán dictaminados por personal experto de la Comisión de Autorización Sanitaria. Al día siguiente, sorpresa, CNN en español, cuyo puesto de mando está en Miami y cuya influencia en México es pública y notoria, sacó un titular que decía advierten que la OMS no autorizó la vacuna cubana Abdala. Por alguna razón, quizás para disimular tamaña infamia, CNN modificó después el titular, que quedaría así, OMS no autorizó el uso de emergencia de vacunas Abdala de Cuba y no se puede comprar a través del fondo rotatorio de OPS. Todavía un poco manipulado, pero más cercano a lo que realmente dice el texto. La reacción de nuestra comunidad científica fue inmediata. Un hilo en Twitter de la empresa BioCuba Pharma denunciaba la fake news. La declaración del representante de la OMS había sido manipulada. La autorización para uso de emergencia ya había sido otorgada por el CEMEC, la autoridad regulatoria cubana, que es la única legalmente autorizada para ello. En cuanto al reconocimiento por parte de la OMS, el procedimiento no había sido iniciado aún, por lo que era imposible que se hubiera emitido una evaluación semejante. Un joven científico y ambientalista cubano, Alejandro Palmarola, muy activo en las redes, publicó en su Facebook sobre este tema, denunciando la manipulación mediática de CNN y su ejemplar ejercicio de periodismo. Así nos lo comenta Paragonfilo. Ya nos sorprende que agencias como CNN manipulen información referente a Cuba. Sin embargo, molesta mucho que se utilicen temas tan sensibles como la COVID y el acceso a las vacunas, que son todavía tan escasas en el mundo y que tantas personas todavía no tienen ni siquiera esperanzas a acceder a una vacuna contra la COVID-19 para hacer política. Realmente el titular que publicó hace 48 horas CNN diciendo que o la OMS no había otorgado autorizo uso de emergencia es un titular malintencionado. Es un titular que no fue un error de texto porque de luego lo corrigieron por un texto que también estaba errado. La propia noticia de la CNN desmiente el titular propio. Ante una pregunta que le hacen a un funcionario de la OMS OPS, la persona responde que una vez que las agencias reguladoras que tienen soberanía, tienen sus propias leyes, en cada país otorgan el autorizo uso de emergencia, se pueden utilizar los fondos rotatorios de la OMS para adquirir vacunas registradas. Por lo tanto, una vez que Abdala y también Soberana Plus y Soberana 02 pasen este proceso de registro, se pueden utilizar los fondos rotatorios de la OMS para adquirir las vacunas cubanas. Esto no era una valoración de un funcionario de la OPS OMS sobre las vacunas cubanas, era una aclaración de que cada agencia reguladora nacional tiene la libertad de otorgar eso y que eso no lo otorga la OMS. Por lo tanto, el titular donde advierten que la OMS no ha otorgado un permiso de uso emergencial es totalmente errado sencillamente porque la OMS no otorga ese permiso, lo otorgan las agencias reguladoras de cada país. La OMS lo que puede registrar, recomendar la vacuna y ese proceso ya se ha declarado en muchas ocasiones, que es un proceso que es largo, que toma acceder incluso a las fases de producción de las vacunas, a los expedientes de todas las tres fases que acaba recientemente de finalizar las investigaciones y que están en proceso de publicación los resultados. Por lo tanto, una vez que todo eso suceda, la OMS no tengo la menor duda de que recomendará las vacunas cubanas y que los fondos rotatorios de la OMS serán utilizados para que muchos países del mundo y muchas personas en el mundo que hoy no tienen esperanzas puedan acceder a una vacuna contra la COVID-19 y que yo creo que lo más importante es que se pueda demostrar que la ciencia cubana salva vidas. Poner un titular sensacionalista que sea luego incluso negado por el cuerpo del artículo es una técnica ya clásica de desinformación y manipulación en medios y redes sociales. La mayoría de las personas ven un titular y siguen de largo, sin siquiera consultar el texto completo. Por eso siempre es recomendable que no nos hagamos una opinión a partir de cualquier tema si no nos hemos informado apropiadamente antes, incluso si es posible, intentar contrastar fuentes. Dicho de forma más sencilla, no se vayan con la de trapo. Y por cierto, los representantes de BioCuba Pharma y de la Oficina de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en Cuba sostuvieron un encuentro para comenzar el proceso de reconocimiento de nuestras vacunas ante esas organizaciones contra la COVID-19. Y si aún les quedan dudas sobre ese maravilloso logro científico, sobre esa epopeya que ha significado que un pequeño país tercermundista pueda desarrollar hasta 5 vacunas en tiempo récord, acá les dejamos la opinión del Dr. Fabricio Chiodo, italiano de nacimiento pero cubano de corazón. El científico italiano Fabricio Chiodo amó desde su infancia servir a otros, sin diferencia de clases, color o género. El ejemplo de Cuba, dice, le inspiró mucho antes de venir a esta tierra, en la que desde el inicio de la pandemia trabaja junto a los expertos del Instituto Finlay de Vacunas en el desarrollo de inmunógenos anti-COVID. Cuba es un país pobre, Cuba es un país bloqueado. Entonces, la primera fase de la pandemia ocurrió, Cuba lo hizo de manera brillante, récord al mundo de pocos casos y con un sistema de salud público que está siempre cerca del ciudadano, con ya alguna molécula que se usaba, como algún interferón, la experiencia con el dengue. Entonces, la isla tenía ya sus conocimientos. Para Chiodo, es un mérito incuestionable para esta isla sortear las limitaciones del bloqueo impuesto por Estados Unidos y sobresalir internacionalmente por diseñar, desarrollar y producir vacunas sintéticas para proteger a la población. Cuba ha tenido la mala suerte de también tener la variante beta y la variante delta una arriba de la otra, con también nuevas sanciones del gobierno de Estados Unidos y eso se tiene que analizar en este contexto. En este momento también Israel tiene el mismo caso por habitantes de Cuba. Entonces, a lo que no quieren este país, siguen con las fake news y todo esto, se divierte mucho con eso. Hablan los números, observa la ciencia y los caballos se miran siempre a la llegada. Entonces, en todo eso yo creo que al final Cuba hizo un excelente trabajo con sus limitaciones, con sus errores, como cualquier país, pero su biotecnología hizo algo que se quedará en los libros de historia y de ciencia. Resaltó el nivel profesional y humano de los científicos cubanos al hacer un recuento de su trayectoria por siete laboratorios en cuatro países y la equivocación del capitalismo como sistema por no tener en cuenta a los más humildes del mundo. Desarrollar y producir vacunas públicas de Estado distintas, únicas, es algo que se quedará en los libros de la historia y van a funcionar contra las variantes y sobre todo en pediatría. Entonces, es un ejemplo otra vez para todos los países, no solo para los países en desarrollo, que es una esperanza. Es también un ejemplo alternativo al sistema económico también de los países ricos. El investigador aseguró que el impacto social de esas investigaciones va más allá de publicaciones científicas y de estadísticas. De ahí su compromiso de defender la ciencia cubana en cualquier escenario. Navas Romero, David Reyes y Richard Ruiz Julián, Prensa Latina Televisión. El mismo Fabricio, en entrevista a Guadebate, diría, nunca me pude imaginar que los científicos cubanos iban a llegar por delante de compañías como Sanofi, GSK, Merck o Novavax, que me iban a decir que en 14 meses, entre el Finlay y el 6GB, iban a tener ya 3 vacunas y 2 candidatos. Además, que iban a ser la vacuna proteica más administrada en el mundo a día de hoy, delante de todas esas compañías. Eso no me lo hubiera creído ni en sueños. Esa es la fuerza de ellos. Sintamos orgullo de nuestros científicos. Sintamos orgullo de estas vacunas, que son también un logro de ese tipo de sociedad alternativa que seguimos intentando construir. No nos dejemos confundir o engañar por los adalides de la fake news, por campañitas de odio y descrédito. Seamos responsables y acerquémonos cada vez más a una opinión informada y certera. Ojalá este programa tribute a ellos. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Telegram, en Facebook y en YouTube. Y recuerden que regresamos la semana que viene. Hasta entonces, manténganse con filo. Chao.